¡Ah, hola, Dud! Ya voy a empezar el juego. ¡Hola, Dud! ¿Cómo estás? ¡Qué honor que me estés acompañando el día de hoy! ¿Por qué? Porque hoy tengo algo muy especial que enseñarte, ¿verdad? Que es una nueva excepcional que se llama... ¡Lluvia de fuego! Y esta Madrid tiene una ventaja que se llama... ¡Fusilero volador! La evasión recarga armas, los golpes finales con fusiles de fusión... Fusiles de fusión lineal te hacen radiante. También, Dud, vamos a tener esta cochinada que se llama... ¡Urgh! Que todavía no termino de sacar el catalizador porque se tarda muchísimo y casi no la uso... Pero que nos va a servir para algo muy interesante que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos unos mods aquí que nos van a ayudar con esta ventaja que es ser radiante. La idea aquí es tratar de aprovechar nuestra excepcional al máximo... Y con Jotun, que es solar, la vamos a combinar con estas madres que tenemos aquí, papus. Para empezar, Dud, ¿qué es radiante, verdad? O sea, te quedas así como de que... ¿Y qué changos es radiante? Bueno, aquí te explica qué es lo que tienes. Radiante es el poder del viajero, potencia tus armas y éste se infreja en daño aumentado a los enemigos. O sea que, cuando hacemos una baja con Jotun, vamos a tener más daño. Pero no solo eso, papus. Eso es lo que les quería decir aquí. En los fragmentos tenemos la Asqua de Benevolencia... Que hace que todas nuestras habilidades se regeneren un poquito más rápido. También tenemos Asqua Empiria... Que dice que tienen efecto en ti. Se prolongan al lograr golpes finales con habilidades o armas solares. O sea que, con nuestro Jotun. También, Asqua de Consuelo, Radiante y Restauración tienen mayor duración cuando tienen efecto en ti. ¡Ándale! ¡Mmm, so good! O sea que todo el tiempo esperamos tener radiancia. También tenemos a esta madre que tiene restauración con clase para la restauración, papus. Pues sí, güey, no mames. Cuando usas tu grieta, pues te curas un poquito más rápido. Y no me refiero a un poquito más rápido, es muchísimo más rápido. Lo que sí es que vas a estar utilizando Sincopa. Sincopa se me hace muy efectivo. Quizá lo cambie por un fusil de explorador, pero la verdad es que ya me estoy cansando de los exploradores. Y tengo más o menos de movilidad porque pues con Jotun tienes que estarte moviendo. A ver qué tal nos va con Jotun porque la gente ya sabe cómo esquivarlo. Pero en el peor de los casos, pues nos matan, ya que sí. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y no está de más recordarte que te suscribas, que me ayudes con un like, que comentes algo ahí abajo. Y que pues gracias a ti nuestra comunidad está creciendo. Te amo papu, muchísimas, muchísimas gracias. Así que ya, ahora sí, es hora de partir Madrid. ¡Vamos! ¡Oh, iré a ese guapo de atrás! ¡Muéstrale a tu enemigo que este lugar te pertenece! ¡Vámonos! ¡Toma las horas! Vamos a ir a K. Y vamos a bailar como retrasados. Y estos pantalones así como de reggaetonero quedan muy bien. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Esta excepcional se me hizo muy interesante porque cuando usas esquivar, le carga tu arma, o sea... Con eso hubiera sido suficiente no poner fusil de fusión, que ando. No le di. ¡Ok! ¿Ahora te va eso? ¡No! ¡Changos, manos! Ya llegó el molesto del Jotun, no han de decir. Es que lo que no me gusta es que abuso a veces del Jotun. Aunque no lo... ¡Changos! Yo solo me tapé. ¡Ahí te va eso! ¡Ok! ¡Vamos a darles por ahí arriba! ¡Muy bien, Dots! ¡Muy bien! ¡Ay, 5 pate amo! ¡Eres mi héroe! ¡Eh! ¡No nos han dado Jotun, hombre! Es que como con Jotun los matas desde muy lejos, pues casi no tienes oportunidad de ir y agarrar tu bloque estúpido de amo. Por acá atrás, sí. ¡Muy bien! No teníamos especial, Changos, monos. Pero vamos para acá. ¡Ok! Vamos a tratar de darle a este güey aquí. ¡Órale! ¡Ah, pero ahí! ¡Ja! ¡Bueno, ya! ¡Uy, güey! Ahí no sé si salgan. Pero van a salir por aquí. Por aquí. ¡Quítate, Timmy! Bueno, ya están. No, aquí ya no vamos a poder salir. ¡Cuidado! ¡Quítate a ti! Oh, Changos. ¿No nos sigues? ¿Ya nos cae? Muy bien. Asesino de cazadores. Ya sigo sin amo de Jotun. Nada. No hay. Mira, aquí hay. Por los Iquis. Pero solo un amo. Ahora están allá. Ok. Ahora están allá. ¡Oh, no! A ver, van a salir. Por acá por B. ¿Quién? ¡Yo! Güey. Espérame, espérame. No lo hagas. Y creo que hacemos eso. ¡Oh, Winnado! ¡Oh, Winnado! ¡Ja, ja, ja! A ver, aquí. Güey. Ya está por delante. Ya está por delante. ¡Dóndele! Ahora vienen acá. ¡No, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Chacos! ¡Oh, Winnado! Yo le voy a dar a este, güey. No, ni siquiera el batillo. ¡No! Bueno, capturamos B. El que quiera mandar, que venga conmigo. ¡Dale, güey! Ahora ponemos esto aquí, mira. Ok. Ahora vamos allá. Ok. Ahora, ahí vienen. Ok. Ahora van a salir acá atrás. Ahí. Sal ya, por favor, porque atrás me están apuntando. ¡No! ¡Me mató! ¡Uy, híjole! No manches. Pero la verdad es que no nos ha ido tan mal, ¿no? O sea, para hacer la primera partida, pues como que no. Lo que sí, sí en copa, te sigo amando, preciosa. Sé que ya no te utilicé, pero no manches, estás preciosa. Me convertí en lo que juré destruir, ¿verdad? No puede ser. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡Ochenta! ¡Ah, Dodds, miren! Esto me salió en vivo. Se pone bien chido, cansan. También me salió el de... El bebé de la colmena. Se puso padre. Muchas naves y muchos colibris excepcionales, pero... Y mucho polvo brillante, Dodds. ¿Qué creen? Nunca me salía polvo brillante, pero la vez pasada dije... ¡Shot sí sale polvo brillante! Y ya, y babón, ya cagarla de nuevo, ¿verdad? ¡No saben cuánto he sacrificado! Esta que es una jamkara que está... ¡Uf! ¡Chulada! Y... Y esta de suros que la verdad no soy muy fan porque tengo otra que me gusta más. Pero que está chula. Muy de los chulos. Este es un diseño que sí pagaría por él. Gracias, gracias. Y es una decepcionada que me gusta mucho, entonces, pues... ¡Qué buena onda! Quizá YouTube pueda servir en este mapa porque, pues, no te van a ver por dónde llegas, ¿verdad? ¡Wiii! Eh, vas a bailar como retrasados, como el chavo. Mira, ahí te va eso porque sé que estás ahí arrinconado. ¡Verdad! ¡Verdad! Mira, ya van a salir. ¡Ya! ¡Ándele, güey! ¡Ahí, púreme! Ok, van a salir ahí. Ese güey dijo, ya viene el YouTube. Ok. Ahora vamos para acá, mira. Oye, es que siempre disparo sin fijarme, la verdad. A ver si le hace daño eso del... De esa cosa. Bueno, vámonos. Me dio culillo. Ok, cuidado, quítense. Y vamos a hacer esto. Muy bien. Ok, dame amo, dame amo. No, ya no amo. Muy bien. Ahora vamos acá, mira. Aquí hay dos amuses. Y nomás agarré uno. Ya le aventamos uno a la sal. ¡Buena! Para, para acá atrás. ¡Oh, no sé a dónde caí! ¡Híjole! Vienen todos los enemigos. Y no sé dónde ando. Y no sé dónde ando. Quítense, 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 quítense. ¿Creen que salga? ¿Creen que salga? ¿Ahí sale? No sé. Me estaba siguiendo el perro. Vamos a salir por ahí. ¡Oh, ven, por favor! ¡Eh, luego no se murió! ¡No manches! A ver, vienen. A ver, espérame. Vienen por acá. Espérame. Por aquí. ¡Ok! Ok. Ahora sale ese güey. Creo que si sale, pues sale por aquí. ¡Buena! ¿A dónde va a salir ese güey? Me tengo preparado un cóctel de cosas. Ok. Vamos aquí, mira. Jeje, guay. Jeje, guay. Ok. Cúbrele pero en chinguiza. Ahora detiéndelas. Toma. Una A perdida. Vienen por aquí. Ahora. ¿Qué onda? Nomás me di a uno. Aquí estás. Toma. Sí, van a salir. Creo que ahí, a ver. Bueno, acá siguen saliendo. Espérame. Ok. Quedado atrás dos. Van a salir allá. No sé si mi teammate tenga super todavía. A ver, ¿dónde están? Allá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Ah, no agarré la amo. Espérame. Espérame. Y no recargaremos. No, lo haremos. Vamos a salir por acá. ¿A qué vamos a poner esto? Uy, es, es, es. Esta cosa. Bueno, ya siguen saliendo, ya digo. Muy bien. Muy bien, ¿no? Ahora. Aquí van a salir. No vienen acá. Oh, quítate. Espérame. Ven a. Ahora. Bueno, vamos a. No sé ni qué hice, baby. Lo matamos. Aquí, vean, dejamos eso. Toma. Ahora. Seguimos teniendo radiante. Y no sé cuánto tenemos. O sea, no sé cuánto dura el radiante. ¿Dónde, dónde? Espérame. Aquí sale alguien. Ok. Aquí va a salir alguien más. Muy bien. Y no sé por dónde vayan a salir. Te digo que por acá. Uy, nada. Bueno, van a seguir saliendo acá. Ah, no sé si le di a alguien allá. Bueno, aquí van a salir por ahí. Y van a seguir corriendo. Ya le dimos. Ahora por acá. No. No. A ver, 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 no. Changos, man. Salvaron perros. Radiante me gusta mucho porque sí aumenta el daño. Pero, pues, aparte con 5 pa les das un madraso que ya casi se andan muriendo. Entonces, con radiante y 5 pa, no manches. Este mapa está un poquito abierto. Entonces, vamos a tener que jugarlo bien, ¿verdad? Pero, bueno, a ver, van a salir allá. Ahora van a salir allá. Ay, ese güey. Muy enadudo. Porque no está de más tener que vivir una vez en la partida. Aquí le vamos a ese güey. Muy bien. Allá sale alguien. Bye, la faceta. Híjole. Ese es un smoke. Pero ahí va a salir ese güey. Lo siento, bajar vivo. No, no, que se quedó vivo, güey. Ok. Ok. Ahí va, quizás. Acá. Uy, nador. Ahora vamos a agarrar esto y le damos. Es buena, no, hombre. No manches. Aquí va a saltar alguien. Dale, tú. Eras tú. Atrás, tú. Viene un vato. Aquí. Tú. Pero tú. Otra vez, en serio. Ahora, vamos aquí. No. Muere. También acá. Ahí, mira. No mames, no mames. No mames. Ah, buena, dudes. Buenísima. ¿Quién les va a robar ese amo? Ja, ja, ja. Se capa el nada. ¡Se capa el nada! ¡No puedes ir! Pobre hombre, ¿cómo habrá terminado ahí? ¡Qué agobio! Quiero venir alguien, dudes. ¿Qué hay? ¿Qué onda? Yo pensé que iban a salir ahí. ¡Oh, no! ¡Oh, bueno, se murió! ¡Oh, ya ha completado esta cosa! A ver, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo de una vez. No sé qué haga. Pero, bueno, a ver. ¡Tres minutos! ¡Ándale, cochina! ¡No, güey! Unos momentos después. Muy bien. ¡Casinación! Ok. ¡Ah, es que no le atiné! ¡Anda, anda! ¡Anda! Ahora, unas para acá. ¿Aquí sale alguien? ¿Dónde están? ¡Ah, ya lo vi! ¡Oh! ¡Winado! ¡Ahora aquí! ¡Toma! ¡Duele! ¡No sé qué duro! ¡Ándale, güey! ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Tú eres el elegido! ¡Y ahora tú! ¡Híjole! Bueno, tú. ¡Ay! Este güey no se va a congelar. ¡No! ¡No mames! ¡Nito! ¡Vamos! Aquí les voy a poner heals. ¡Muy bien! Ahora van a salir allá. ¡Bien! 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 ¿No quieren que salga alguien? Quiero curarme. No tengo. Pero tenemos... ¡Y ahora ya! ¡Ah! ¡A! ¡Muy bien! Ahora vienen acá. ¡ kilos! ¡A! ¡A! A ver si nos cortan la partida. ¡Ah! ¡Y si rayos! El Ja Jarneg Jarn Grape Buen intento, baboso ¿Y este güey qué? ¿Tú qué haces aquí, papi? No sé, me perdí Estoy buscando a mi mamá Esta, esta me encantó Amo, amo el susurro de Nesarek Amo cuando Nesarek me susurra ¡Puta, tirasco! Ve y toma esas zonas Ellas son tu vida A ver, quiero bailar ¿Después qué hago aquí en la zona? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eres tú de nuevo! Cuidado, dos Allá, allá está ¡Oye, llega hasta allá! ¿Qué onda? Amo esta cochinada Me encanta el síncopa Es una eternidad Muy bien Ahora quizá por aquí Muy bien Allá van a salir ¡No! ¡Uy, güey! A ver, allá sale ese güey No debiste salir A ver Allá salen atrás, mira Muy bien Muy bien De un madrazo, güey Vámonos Vámonos por acá ¡Ándale, landalgotas! Ya Se va a morir Pero pues ¿A qué precio, güey? Creo que va a salir Sí, allá Muy bien Muy bien Muy bien Cogérate, cógérate ¿Eh, por qué? ¡Ah, no le di a la cabeza! ¿En serio? ¡No manches! Está bien, está bien Ok, ahora no sé si salgan allá Buena Oh, no, no, no Quítate Ahí, güey, ahí, güey Vamos a salir allá Vamos a salir allá Oh, buena Ahí sale Sube Ok Ahora vienen aquí Sal, sal Pues aquí está No Vámonos para allá Vámonos para allá Váy, curú Váy, curú Váy, curú ¡Ah, no manches! Me fui de ahí Muy bien Ya se congeló Toma ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no tengo amo! ¡Changos, güey! Ándele, güey Y ahora tú, allá Ándele, güey Y vamos aquí ¡Güey! Ándele, güey Ahora tú Buena, dos Ya no tengo amo Pero vámonos para allá Oh Ok Ahora vamos por acá abajo Que nos están siguiendo ¡Una victoria ¡Una escapetera! ¡Qué di onda! ¡Ah! Pero tenía que matarnos Con Super Vedacan ¡Uf! Papaya de Celaya Fíjense que está con ganas Poder tener radiante Y utilizar tu arma principal Quizá con un fusil de explorador Se pondría Excesivamente cerdo, papus También hasta con un arco Fíjense Pero No manchen Este Yotun obviamente le hace un gran favor A esta excepcional Pero pues esta excepcional También funciona con la clase Y todo está funcionando perfecto Porque Cuando haces una baja con este Este se regenera Y regenera toda tu esta Pero aparte Te da daño, güey O sea No manches Es todo el paquete ¡Ay! ¡Qué rico! Si te da muchísimo paro Con tu arma principal Cuando tienes radiante Porque pues tienes un poquito más de daño ¿Verdad? Pero pues tus habilidades Se están recuperando Entonces no manches Me gustó mucho Esta excepcional Y bueno, dudes Gracias Gracias por acompañarme hasta el final Gracias por escuchar En mis últimas No Gracias por escuchar Estas últimas palabras Porque Pues quiero agradecerte Que te suscribas Que le des like Que me ayudes a llegar A más A más pantallitas Y Y Pues nada más Espero que tengas un excelente día Que todo te salga bien Y Espero también verte muy pronto Cuídate mucho ¡Bye! Ya te dije muchas veces Espero, güey, pero pues Es que te amo, güey Cámara Cacito No es que Te amo Juntos 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 Juntos